Bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.195 del 5 de noviembre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Ponga tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 0269. Repito, el número ganador es el 0269. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!